¡Ay, osito! ¡Cómo te extrañaba, amor! Yo también a ti. Yo tenía ganas de verte, ¿sabes? Sí, sí. Amor, que tú quieras. ¡No puede ser! ¡Es mi marido! ¿Qué? Jóvenes, necesito ver sus documentos, por favor. Buenas tardes, oficial. ¡Base! Necesito que me cheques unas placas, por favor. No se puede dar cuenta que soy yo. O se va a poner como loco. Tranquila, no pasa nada. No se va a dar cuenta. Tranquila. Señores, tengo que notificarles que quedan arrestados. Bájate. ¿Arrestados? ¿Pero por qué? Esta motocicleta fue reportada como robada. Ah, no. ¿Cómo robada? Si yo la compré, es mía. ¿Cómo va a ser robada? ¡Silencio! Allá puedes declarar en comisaría, ¿sí? Señorita, quítese el casco, por favor. A ver. Señorita, esta es una orden policiaca. Quítese el casco, ¿sí? A ver, oficial, ya, tranquilo. A ver, dígame, ¿cuánto quiere? Sí sabe que sobornar a un oficial de policía es un delito muy grave, ¿verdad? Se está metiendo en muchos problemas, señor. Ay, pero todos los policías agarran dinero a diestra y siniestra. ¿Cuál es el problema? Pues yo no soy igual que todos. Yo me uní a la fuerza para hacer el bien, no para hacer dinero. Así que acompáñenme, por favor. Acompáñenme. Pero tienes algo. ¿Qué hiciste? Vámonos. Oficial. Oficial, reaccione. Oficial. ¿Pero qué pasó? Los responsables fueron aquellos dos. Vamos, está a tiempo de alcanzarlos. A ver, ¿usted quién es? ¿Silvia? Pero, ¿qué hace usted aquí, suegra? Quise ponerle una trampa a Yuri, pero me falló. ¿Y qué demonios tiene que ver mi esposa en todo esto? Lo que pasa es que mi hija te engaña. ¿Qué? Gracias por... ¡Madre santísima! Venir por mí, honcito hermoso. Ahí tienes, mi reina. Vámonos. No puedo creer. Mi hija le está haciendo infiel a su esposo. Le voy a tener que dar una lección. Joven, necesito que me haga un favor. Sí, lo que escuchaste. Me gustaría que no fuera de esa manera, pero es la verdad. No. No, Yuri sería incapaz de hacerme esto. No, ¿sabe qué? Usted es una mentirosa. ¿Y por qué habría yo de mentirte sobre mi hija? A ver, dime. Pues no sé, pero... Mira, la única manera en que yo le pueda creer es si tuviera pruebas. Ok. ¿Quieres pruebas? Entonces sígueme. Ven. 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 ¡Mis dignos, amor! Te dije que no había nada que temer. ¿Sabes? Me prendió mucho cuando golpeaste el inútil de mi marido. Ay, ¿verdad que sí? Es un tonto. No se pudo defender. ¿Qué esperas para llevarme adentro? Soy toda tuya. Dios mío, lo que sí es verdad. Yo lo lamento mucho, Rubén. Tú sabes que te estimo. Y tú no mereces esto. Ese sujeto me las tiene que pagar. Y ella también. Con lo que pueda, yo te voy a ayudar. Oye, ¿qué es esto? ¿Quieres ver? Claro, por favor. Cuídamelo. Sí. Espera, mi marido. ¿Y qué hago? Escóndete en el cuarto. ¡Rápido, rápido! Mi amor, ¿por qué tan temprano? Pues salí antes. Resulta que unos ladrones me golpearon, entonces el teniente me dejó salir a descansar. Ay, mi amor, pobrecito. ¿Y estés bien? Sí, solo necesito dormir un rato, ¿sí? ¿Y no quieres que te prepare algo? No, solo voy a descansar. ¡Pero tienes que comer algo! Espera. Tienes que alimentarte bien. A ver, a ver. Estás actuando muy rara. ¿Hay algo que me estés ocultando? ¿Qué? ¿Yo? Para nada, mi amor. Solo... Solo me preocupo por ti, mi vida. Ok. Entonces voy a comer, pero ya que descanses, ¿sí? Pero... Mi amor, ¿puedo explicarte que no hay nadie? ¿Ves? Y tú de paranoico, mi vida. Voy a preparar tu comida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puede ser. No puede inspirarse. Al parecer, tienes un problema, ¿verdad, hija? Ay, mamá, no te metas. Es un problema entre mi marido y tú. Hija, ¿no crees que ya es tiempo de que hables con él y le digas la verdad? ¿La verdad? ¿Quieres que me odie? ¿Quieres arreglar la situación o no? Mira, hija, es mejor que tú se lo digas a que se entere por otras personas y eso le va a doler todavía más. Créeme, es lo mejor. Pero yo no amo. Ay, hija, no sé. Es inútil que trates de esconderte. Sé que estás aquí. Y más vale que salgas ahorita mismo. Tengo que recordarte que golpeará a un oficial de policía. Es un delito. Más vale que salgas ya. ¡Sala, ahora! Mira lo que tenemos aquí. No me hagas nada, por favor. Yo no sabía que el esposo de Yuri era policía. ¡Cállate! Cállate y dame una buena razón para no partirte toda la cara. No, no me hagas nada, por favor. ¿No sabes qué? No voy a traicionar mis principios por basuras como tú. O como ella. Lo que quiero es que te largues ahorita mismo si no es que quieres volver a la cárcel. Ya estuve revisando tus antecedentes. Así que... Vete de una buena vez. Brian, ¿a dónde vas? Me largo, no quiero volver a verte. Pero dijiste que me amabas. No quiero volver a prisión. No vale la pena estar contigo. Pero... Brian, espera. ¡Espera! Tranquila. Puedes irte con él si quieres. Mi amor, ¿puedo explicarlo? No, no, no. Tienes que explicarme nada. Mira. Yo sé muy bien lo que estabas haciendo a mis espaldas. Y sé también... Que tú y él fueron los que me golpearon. Mi amor, mira. Te juro que solamente fue un feliz. No significó nada. Tú y yo somos un equipo. No. Dejamos de serlo cuando te revolcaste con ese sujeto. Y por lo menos agradece que no te llevo a la comisaría. Pero mi amor... Mira. No te quiero volver a ver nunca. Lárgate. ¡Lárgate! Lo lamento mucho, Rubén. Yo lo único que quería era evitar que mi hija se siguiera engañando a sí misma. Ella no es una mala persona. Simplemente... Perdió el camino. Silvia. Te agradezco mucho por decirme la verdad y... Por ayudarme a abrir los ojos. Estoy en deuda contigo. Espero que pronto lo superes. Y te des algo mejor. Con permiso.